¿Qué es el rey confiado? El monarca estaba muy orgulloso de que las cosas fueran bien por su territorio, pero había una cuestión que le tenía constantemente preocupado. Era consciente de que tenía un carácter demasiado confiado y le abrumaba pensar que en cualquier momento podía parecer un desalmado que se aprovechara de su bondad. Un día durante la cena le dijo a su esposa. Me considero buena persona y tengo miedo de que alguien me tradicione. ¿Qué puedo hacer amor mío para solucionar este tema que tanto me agobia? Querido, si te sientes inseguro, deja que alguien te ayude y te aconseje en las situaciones difíciles, respondió su esposa. Tienes toda la razón. Ya sé lo que haré. Nombraré un consejero para que me avise cuando alguien intente hacerme una jugarreta. Será mi mejor colaborador y amigo. Eso está muy bien. Sí, pero debo tener cuidado a la hora de elegir a la persona adecuada, a decir el hombre más inteligente del reino para que tampoco nadie pueda engañarle a él. Dicho esto, el rey abandonó el comedor y reunió a 50 mensajeros reales en el salón del trono. Os he mandado llamar porque quiero que recorráis todas las ciudades, pueblos y aldeas anunciando a mis súbditos que busco a la persona más inteligente del reino. Entre todos los que acudan a mi llamada, elegiré a mi futuro consejero, a mi hombre de confianza. Decirles que yo, el rey, les espero en esta misma sala dentro de una semana. No había tiempo que perder. Todos los mensajeros montaron en sus caballos y difundieron la noticia por los lugares más remotos. Siete días después, decenas de candidatos se reunieron en torno al monarca deseando escuchar lo que tenía que decirles. Había aspirantes para todos los gustos. Jóvenes, ancianos, comerciantes, médicos, orfebres, pescadores. Todos muy ilusionados por conseguir un cargo tan importante. El rey, sentado en su trono dorado, les habló en voz alta y firme. Imagino que cada uno de vosotros sois personas realmente inteligentes. Pero como sabéis, solo puedo quedarme con uno. Quien logre superar el reto que voy a plantear, será nombrado consejero real. El silencio en la sala era tal que podía escucharse el zumbido de una mosca. El rey continuó con su discurso. La prueba es la siguiente. Yo estoy sentado en mi trono y no pienso levantarme mientras vosotros estéis en la sala. Pero el que consiga convencerme de que lo haga, el que consiga que me ponga en pie, se quedará con el cargo. Durante un par de horas, los aspirantes al puesto, utilizando todas las tretas posibles, intentaron persuadir al rey. Ninguno consiguió que levantara sus reales posaderas del trono. Cuando pareció que el desafío del rey no había servido para nada, un tímido muchacho que todavía no había dicho ni mu, apareció de entre las sombras y se le acercó. Me presento, Alteza. Mi nombre es Yechi. Te escucho, Yechi. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cree usted que alguien pueda obligarle a cruzar la puerta y salir de este salón? El rey se quedó atónito. ¿Cómo va a obligarme a alguien a salir de aquí? Soy el rey y sobre mí no manda nadie. Para su sorpresa y la de todos allí reunidos, Yechi le explicó con absoluta tranquilidad. Yo sí puedo. El rey apretó los puños intentando contener la rabia, pero le podía tanto la curiosidad que siguió escuchando el razonamiento del chico. Yechi señaló la puerta de entrada al salón. Señor, ahora imagine que usted y yo estamos fuera del salón. ¿Qué me daría si consigo convencerle de que entre de nuevo? El rey contestó sin pensar bien las consecuencias. Te nombraría mi consejero. Yechi con una sonrisa le animó. Muy bien. ¿Por qué no lo intentamos y salimos de dudas? El rey, pensando que el reto era muy fácil porque tenía clarísimo que nadie iba a obligarle a entrar en el salón si no quería, aceptó la propuesta del joven y se levantó de un saltito para salir por la puerta. En cuanto dio tres pasos, se coscó de la inteligente jugada de Yechi. Frenó en seco, se giró hacia el muchacho y guiñéndole un ojo le dijo, ¡Ciertamente eres muy listo! Has conseguido desviar mi atención para que yo, sin darme cuenta, me levantara del trono. Has superado el reto y si alguien merece el puesto, eres tú. A partir de ahora vivirás en palacio y me ayudarás día y noche como consejero y buen amigo. Yechi se sintió muy honrado y recibió un sonoro aplauso como reconocimiento a su sagacidad.